Gracias, yes. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! No nos trajo el cabrón ¡Bien! ¡Hola! ¡Alguien de body armor? ¡Engaging shooter! ¡Oh! ¡Todo mal! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Apilé! ¡Apilé! ¡No! 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 i'm gonna take the chopper man ok whatever yo mr crazy gaming yo what's up thank you for the hose yo oh 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 you saw that let's go okay i think i think we maybe can lose maybe we can lose make it like this blunder by the way we have money for this the what's called the this load out load out yes load we need a we need a pie we need this pie is we have a want to go there what do you think that's good i don't know i'm very good sniper i like sniper very much this is my special the move my first game after my siesta man i live in isbane you sleep siesta here because it's very oh i'm aiming for this buyer oh our bounty is fighting these people Oh, oh, oh Here is Bingo I need some blade After when you buy this loadout Maybe he's buying some blade Or maybe we're having this blade Or not having this blade It looks close, yeah It doesn't look like there is people But we're making this It looks like there is people now I'm going to see through here Touch me there I am in Andres Yeah, I am in Andres They come and play rendering They come and check it Yeah, yeah, some Yeah, you're at 12 They come I want this blade I have Zwingar I have Zwingar I have Zwingar I have Zwingar for everything I have Zwingar for this And this Okay, we want to go for the Oh Oh Our bounty looking where he is I have Zwingar for the I need recon on my position We have the UI to V to OP UAV entering the AO We have these people here We have these people here That people, Han is there Han is coming to us Because he wants to have time To go to this helicopter Maybe coming Maybe coming Now he is going to the helicopter This is the old What's called The most vantage We will get a sniper to go We will sniper Hitting them Hitting them Hitting Hitting in the hood Hitting in the hood Oh Sniper 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 Where? Yes, yes Sniper He making hitting to me Want to go and make the Sloth build up? Okay 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 Niki Sniper 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 How many loader do we have? Only one loader Only one loader Sniper 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Estoy muy feliz! ¡Oh, este es el helicóptero de antes! ¡Tengo que hacer un caos para él! ¡Oh, no! ¡Han! ¡Hoppa! 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 ¡Oh, el helicóptero está en el estacion! ¡Hoppa! 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 No, 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 no. My cousin from this Uzbekistan, he's Borat. You like? You like him, yeah? I'm going to attack like him. Oh, he's up here, attack like him. I'm going to attack myself. It's only 58 persons left. What the mother bee is happening here? This is not very good. Good, very good, not bad. Very strange. He's strange. He's strange. You have these people here. Oh, he's making shooting to us. He's making shooting to us. He's making shooting. Oh, god damn. Oh, god damn. Enemy UAV. I'm here. I'm here. Throwing stun. I'm here. Dude, really? Fuck you. Bullshit. I must have my ulti. That weak snap. Yeah, boy. Jeremy can. Leg it to him. I think this guy was hitting me. He was bullshit. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 como dicen en swedish estoy muy preparado ahora veo gente ahí creo que el carro viene para nosotros el carro está en el carro sí, está en el carro ¿qué? ¿dónde está? tenemos que ir voy a buscar el carro te deseo te deseo no 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 know ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ir aquí? Relocated Sighted on target Ready Let's go green, green, green Got a room, got a room Sighted on target Oh, we have people there, ok Up here Move in Just moving in Sighted on target Here, here, here He's break, he's break Think there's people inside this building Here, here Up, 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 yes Enemy precision airstrike, take cover Cook up Oh no 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 I believe in you Only 10 of them Enemy dropping into the AO Coming Enemy UAV overhead Enemy UAV overhead Target area's marked, you're cleared hot This is Tracker 3-1, good copy Strike inbound No hits on that run I have good gas I have good gas Precision I have good drugs I have good drugs I'm a fucking shotgun dude, really? M-kg F***a 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 Sh Round of acids D**a RICARDO OMA GETP Lost Oy gratis Alright Peppa Oman i love if you long t It's like you NA ¿Qué es un video? Sí, es un video de la diferencia. ¡Tiena, Juan! ¡Laggert, kungirú! ¿Qué es lo que se ha dicho? Justo ya se ha instalado en 4,500. Esto significa que a Facebook le dar 4,5 meg. A YouTube le dar 4,5 meg. Y a Twitch le dar 4,5 meg. En total de 13,5 meg se le dar a mi línea. ¿Estás con? Pero si que yo estaba instalado por 4,5. Si hubiera instalado por 4,5 y hubiera instalado por 1 canal hubiera usado por 4,5 megas. No, no, no. Ya. ¿Vale a empezar a streamar o? ¿Vale a empezar a streamar o? ¿Vale a empezar a streamar? ¿Tú crees sobre el nuevo blanco? ¿Tú crees bien con el blanco? ¡Nú vieron un shock! ¿Qué es lo que es así? ¿La nueva fiesta? Sí, en sí. ¿Lo hizo más gulda, realmente? ¿Y lo hizo? Ok Ricardo, ok Ricardo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Me gusta jugar con el barato. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Va eso? Oh my god, ¿estas un complimán o algo? ¿Vara? ¿Vara? ¿Vale? 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 like Ok Ok, grabar Ok Ok Esto es con seguidores o seguidores No solo con supporters Pero tengo que empezar a hacer un esquema Días No, no, no No, no, no No, no 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 Oh No Two Two up the hill also Oh Oh Ahí está el policía Ahí está, hay uno de ahí Yo, los dos de atrás Están en marcha ¿Han robado? Sí, sí ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí estáis! ¡Han de bray! Sobre. Seguimos. ¿De acuerdo que jumped in to the corner? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estábamos. 100% ¿Va? ¡Dau, mia. ¡Dá, ¿dóna? ¿Dóna? ¡No, debajo deo. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Vamos! 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 ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No Bien. Yo tengo el perco aquí. Cuando se pide en el perco, puedes pippar el perco en el perco. En el perco. El perco. El perco. Ok, ok, ok. Sí, sí. El perco. El perco. El perco. El perco, ¿verdad? No, el perco. De marca su un poco de tambura, el perco. Si, ¿verdad? El perco estabaНу. El perco. Tota de esta. El perco, es tan es tan grande. Las cajas más salas. ¿Vad porc? El perco, ¿verdad? Ya ya claro. ¡Tim es tan grande. Buen gran. La inci alta. La incibio. Hay dos bounties. Oh, hay dos bounties. Tiene que ser un bounties. ¿Has puesto plasar? No creo que es el bounties. ¿Has escuchado si se puede llegar o crashar? Ya, ya, ya. ¿Verdad? Ya, ya. Vámonos, vencer. Si. ¿Dó coren? ¿Dó corren? ¿Dó corren? ¿Dó corren? ¿Dó corren? ¿No se preguntaron? ¿Dó corren? Pascú, mira es. ¿Verdad, ¿o corren? ¿Dó corren? ¿Mañas a dochar a las? ¿Dó corren? ¿Lasinä a ver? Objetivo es para liberar un bountieses. Sonido. ¡Más que! ¡De borde de él! ¡Vamos! Víos, es un día un día, ¡quim, tú! ¡Yo como se las está para mi sonor de precisión! ¡¡De granja por... ¡Bueno en외én! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha ido? ¡BETS! 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 ¡Had, me toca! ¡BETS! ¡Var, me toca! ¿Quién tiene una batería? ¡De entretención! ¿Quién tiene un batería? ¡Para batería! ¡No! ¡Este es lo que salen de traje! ¡Has pessoas se compratas! ¡Suscríbete para el baileiro! ¡Oscríbete al cañal! ¡Mira un이�uel! ¡Podenga elister! ¡Suscríbete al canal! 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 me ya ok bro what then back of si quelt but I ended Matt era y yo 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 son connecting to online services ¿Has visto el mismo? No. ¿Dónde está el otro? Sí, 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 sí. Ya, ya está. Unable to access online services. ¿Dú? Kult. ¿Connecting to online services? No. ¡Ah! ¡Darren! ¡Darren! ¡Déheter Ricochet! Announcing Ricochet Anti-Chit! Fights after Playcross the Vanguard, The new Colonel Graver. Is coming first to Warzone. ¡Fa va, co! Ricochet heter... ...deras anti-Chit program. Eh... Learn more, jatak. ¿Ten timmar? En... ...ah... ...ah... ...hiermaj'i', ¿sí? Mejor para ver el tema... ...ah... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Go boys. Seguimos de nunca. Seguimos de las buenas. Seguimos de más de más acá. ¿Cara que se llega el golpeado? ¿No estaba en el leclar de la leclar? ¿Eасти se? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los están en un lado! ¿Vad es de? ¡Vamos en un lado! ¡Vamos Alucinar a un lado! ¡Vamos al lado! ¡Vamos a un lado por aquí! ¡Has sonido! Un saludo Un saludo ¿Verdad? 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 Sí Sí o, pdf ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Loc, báj! ¡Freca! ¡Dom ha load de ahí abajo, Lars! ¡Jabas de bájos! ¡Láj, se hielo! ¡Has hielo! ¡Frequill! ¡Láj, hielo! ¡Närmare! ¡Higer! ¡Närmare! ¡Hans sa que se ha skött br dass! ¡Dom han blev skött wettest... Las, ¿por qué puedo ir a el paso? Toma, ¿por qué? ¡Dónde hay que salir! ¡No te la 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 Goda! ¡Dónde está la 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 Goda! ¡No te la la en tía! ¡No te la 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 en… ¡Besimad! ¡Yo lo voy a para que me da la escueta el bebé! ¡Ah! ¡Sí, no! ¡Si, no te la la… ¡Dónde se los la 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 Goda! ¿En serio se los? ¿Qué te la la acionda? ¡Y tu la 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 palla la la posión! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hurra! 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 No sé lo que sucedió en la primera factura. Creo que yo hubo de 3 personas. Vas a postar no? En postar no? Vet du vad problemet es Lars? Du får hjärnblödes när du ser så många människor Och du vet hur du skjuter på så du skjuter med alla y'allop Den situationen var ju kung där Así que lo echamos aquí en mi cara, en mi cara. Aquí arriba en tu casa, nadie dijo hasta mi vida. Ficimos en panología cuando te lo dijiste. Lo mejor fue si tenías los ojos en tu cuerpo. Había los ataques de bolsas de tu casa. Así que lo Sem estrenado. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién eres mateo? ¿Quién eresanterosa? ¿Dogaste tú o no? ¿Dóndeaste tú también? ¿Alguien del lobby en tuve? Esto es solo una cámara en nuestra anda Sí, debería estar ahí. ¿Qué es eso? ¡Dónde está ahí! ¡Gadda! ¡No, pero no hay dos ahí nere! ¡Has todo el set de las tiendas! ¡Vale! ¡Vale a la caja! ¡Vale a la caja! ¡Vale a la caja! ¡De bróker! No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Ok ¿Qué es el primer pan de ahí? ¿Aquí está en contra? ¿Sobre acá? Ya, yo no Grabba, ten ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí que piste en una de las de aquí. 2 pechas en 1 por dentro. 2 pechas en 1 por dentro. Mira! ¿Tu piso? No. De es de aquí. No es de de ahí. No, no, no. Yo, no, no a la de aquí. Endesa, es como este hombre. Sí, yo, no, no. Me decía que me shooken más tiempo antes de la atrás. ¿O fue el de aquí? Es diciendo los during the Juegos. Reposición. Ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Pengar! ¡Déhá es lo sémsta movimiento que ha hecho ya! ¡Underbron! ¡Break! ¡No es lo bueno! ¡Underbron para el otro lado! ¡Jag es död! ¡Jag es död! Can I beama de? ¡Jag försöker! ¡Både höger och vänster ombron! ¡Höger och vänster ombron! ¡Ohh! ¡Den här gasen är inte snäll, Ask! ¡Jag har den här bakom! ¡Jag är död! ¡Jaha, tälpe! Skit i mig ¡Han kommer kommer här ute på vägen alldeles stött! ¡Contact! Ya fuck you to helvete vad du kunde skrika på ditt jävla språk Har du språta kajtare? Jag har språtslåda på dig men jag vågar droppa den ena på gasen Det är en finger bakom kajtare Kom Jag droppar alla mina språtar här Ja va Jag börjar lång höger Jag följer inte Framför oss Rakt höger Pushar vi inte bara rakt in? Vi går till höger om oss Men du drar vänster då mot bajhus Vi går med hur du lager Jag har varit klart i höger för oss till dom Still in. Nonde está ahí Tupel, tutel, 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 tutel ahí Dos De verkar brota, de här grabbarna. No, 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 no. Alltså, de i ladan, miljard. Är det i ladan, Lars? Ja, han är inne i ladan. Han har cutat in på baksidan. Jag såg en i rösa. Han i break, precis under, under röda marker. Det var inte han i break eller någon annan. Nej, nej, det är en helt annan. Kan ni komma till mig istället för vi har en bättre persona. Du har mycket bättre på skolan. Jo, du kan backa. Vad kan ni göra? Han har rätt. Launch out, han har rätt. Helvete vad Bima var. Det är han från cutten. Vi ser ut hur han sitter. Vi får komma high ground där också. Break där. Movement! Jag ska hålla koll på den här sidan också. För att inte komma bak någon bakom oss. Vi måste ha koll på baltet, ja. Bort bakom oss! Target, target! Han är korrekt, han hoppar ju för stupet. Det finns folk där inne. Move it! Jag har breakout folk i ladan där nere. Du har... Du har pingat dig själv, gubben. Movin! Kan jag få några flottar av någon? Ja, åtta. Kom till mig. Jag har köpt in på koppen här. Jag tar gärna flottarna. Jag tar gärna flottarna. Nu har vi... De från ladan har vi nu. De från ladan har vi. Det är en här nere. Move it! Vi måste ner och hålla Pipp här. Moving. Jajajaja... Jag har fått låga in. De har köpt in igen efter att hänga dörren. Ah, sådär! Jag är helt på det. Vi måste gå nu. Jag måste ställa mig här bakom det här lilla huset. Innan låga. Matte, kom hit och gå till låga. Därför! Move it! Huset, huset! De springer vänster om, vänster om, vänster om! Där! Jag kan inte springa! Jag kan inte springa! En bakom den här stenen där borta va? Nevermind. Right now! De är inte där bakom. I'm getting hit! Bara skjuter han i kvart. Moving. Upp till upp. En bakom oss! En bakom oss! En bakom oss! En bakom oss! Hallå! Vad lugn, Lars. Push! Nej, jag är väl här nere från. Movement! Vi pushar denna laget hit. Det är folk framför oss. Högsäcken. Vi pushar den. Gassel closing! Gets till the new safe zone! Bakom säcken, Krijsler. Mm-hm. Dermite out! Den längst bort till närmast! Nej, pingar honom. Nej, pingar honom. Den är bort. Flera pikes bakom den nu. En och med. Det är vi mot dem! Ja, perfekt nu. Men. Är det en break? Nej, kom igen då! Kom igen då, grabbar! Kom igen då! Kom på mig! Fågel! Rack på mig! Det är typ två kvart. Två kvart! En kvart, en kvart! Pantar bógen! Han har det! ¿Vad es tú que pannas? Ja. Han está justo en el... Bógeno es el resto? ¿Listo en la mesa? No, sujeción, está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god En till underrush H&M es fullplagg Coppen, coppen Det kommer två på vacsidan nu Vi måste hålla överordningen Han är stumna där uppe Fan också Nej, fan vad det är okej Kan du ha 8000 bomb? Ja Just att du har pengar när du kommer in igen Hur går det när du kommer in igen? Wow En gråkrig Tänk om ni hade varit med Tänk om du hade varit villig Jag har inte haft någon Han kommer i Han har kommit Han är på kulor nu Fuck, där är han på mig Jag vet inte han hade Down-syndrom Vad är han blivade där? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No, 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 ya hacen No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lika bra så vi får in pengarna, vi måste ändå slösa 8000, jag väntar heller till diem Puff, elicopter, ta en pech Får som landa in också ¿Qué tal de aquí grabar de? Yo no entiendo. ¿Dónde lejos de aquí grabar? ¿Dónde voy a la gente? ¡Suscríbete! 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 ¡Nees! ¡Nees! ¡Vad fanns reglerar 10 timmar! ¡Vad fanns ska ni göra med ditt djudd isärdigt, då? Ni har inte fattat de rassen till det. Ja, vi åt lunch 20 minut förut. Tack för rolyt, då! Tack för roligt, då. Vi får spela i morgon. Sí, 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 sí. ¿Hanigas, Klas? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado, Klas? ¿Has escuchado? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha pasado el lado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo? ¿Vale? Paso en mi lado. ¿Vale a disparar? ¿Puedo? 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 Sí, me doce. ¡No hayOLVILLA! ¡Jag No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sos vamos a ir a la pelota? ¿Vocamos a la pelota de hymnes? ¿O es el gran perro de la pelota? Ah, no, 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 no. No, 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 no. Ah, eso fue otro, no, no, no. ¿Qué? ¡Va fan! No se eno. ¡No se eno de un break up! ¡De ha un trabajo y todo! ¡De puede comprar muchos de los que se han robado! ¡Va a hoppar a la derecha! ¡Va a la derecha! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el barco? ¿No está en el barco? ¿Dónde está el barco? ¡Suscríbete! 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 ¡Exacto! ¡Erescríbete! ¡Suscríbete! ¡Si te. ¡Erescríbete! ¡Si te leses, ya estás aquí! ¡Volviste! ¡Vad azyste en el barco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Han han maltrat. Yo sé un tra... Fog. Fog su espacos. ¡Lleobrarme fuego por mi... Fog. ¡Jag me salas! ¿Has tu tragad lauda? No, no, no. De aquí. ¡Vamos a la calle! ¡No hay un buen día! ¡No hay un otro lado! ¡No hay otro lado! ¡Helvete, Milano no es en casa! ¡No es así! ¡Has entrado en la calle! ¡Has entrado en la calle! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy loiro! ¡Está perdido! ¡Ayú! ¡Vamos! ¿S bien? ¿Están aquí? Voy a luego, Perlm. No. ¿Dónde está? ¿Sobre? No. ¡Suscríbete! 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 Esto no es bueno No hay gente aquí Voy a tomar el barrio Ya, voy a tomar el barrio Aquí hay un plástico Matta, snabba Matta, snabba ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hoppa in! Matta, ¡suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Fuck! 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 ¡Jagro por el lourde! ¡Görde! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Jag pushar tillbaka mot er! De, de er ju på mitt tako ¡Fuck! 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 Oh my god. ¿Dónde está en la hora? No, hay fler aquí. Sí, sí. ¿Dónde vas a comprar una copa? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde vas a matar? No, 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 no. Prova, ¿no? Prova, ¿no? Prova, ¿no? Dova, ¿no? No, no! ¿Dónde vas a matar? He escuchado, ¿no? ¿No? No, no, no. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Podemos! ¡De acer. ¡Bien, de acer. ¡Bien, de acer. Ok, tiene que ir por ahí. ¡Nos видимos! ¡Bien, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ponotada, te leí, tú! ¡Asó! ¿Por qué se turbó el estilo? y 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 No, 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 no. oh ah ah nada ah No he has. No he's just killed. He just... No he killed me. Ok. No he killed me. There is a whole other line up there. There is a whole other line up there. There is a whole other line up there. No one has to go to me. Look here. Look here. ¿Y押rojeros? No. ¿Qué es el que está enrador que está enrador? Hay alguien que está enrador. ¡Táleos enrador! ¡Era va, Tí! ¡Era va! ¿Dónde está? ¿De han comprado? No, no se tiene que encontrarme el mago. ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¡Suscríbete al canal! 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 tenemos que ir a la izquierda yo creo que hay que ir a la izquierda voy a dar a la izquierda Vamos a ir a la zona de la zona ¿Vale? Oso, un solupart No, 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 no Focupere hacia atrás Focupere hacia el lado de la zona En la derecha ¡Alaro que no me diga! ¡F***** GG! ¡F***** GG! ¡F***** GG! ¡Vamos a la una vez! ¡Vamos a la... ¡Vamos a la sugestión! ¡Vamos a la... ¡Vamos a la... ¡Grid! 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 ¡Verd! ¡Grid! ¡Grid! ¿ MVP! ¡Grid! ¡Ken por Dani! ¡Grid! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No has he. Hoppade in y yo y viso. ¡Haz! Hoppade directo. ¡Haz! ¡Duro eno, ahora! Aquí tenemos el tronco Le punto es barato No ¿Puedo probar algo? Ah, ¿por qué? Ahí vamos aечь Ah, me voy a la hora de luchar No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y... ¿Vas a synas? Fick a usted ahí. ¡Ejo, chau! ¡Dá, joder! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Mate! ¡Solta! 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 ¿Vale, qué? No es el tío, me altera. Si pierdas, se descanse. ¡Tienes ganar tu libertad! Oh ¿Qué es lo que hiciste con todos los decoys? ¿Has visto en la decoys? ¿Has visto en la decoys? ¿Dó? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo, what's up, Hayter? Come play a few games with us ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¿Está bien? ¡Falicación, alcalá! ¡Falicación, alcalá! ¡Falicación macaroní! ¿Qué haped eso? No, dejaría el baje. ¡Bueno! ¡En fin! ¡Eres maláno es lo importante! ¡Has hecho también! Si es difícil de ajustar. ¿Cuándo se ha empezado a hacer un ataque? Sí, se ha quedado, o traje de vuelta. Y luego se va. ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¿Qué tal, Mike? ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué no responde? La vez que te quería decirle, me dijo que no te les dices. Me dices después. Ahora no responde. No, nada. No, nada. Oh, I was en un turno. Mi chat estaba limpio. Estaba perdiendo. Estaba perdiendo. Estaba haciendo un pando. Y no me he dado. I was en un turno. ¿Cómo puedes escribir en mi chat si estás en un turno? Estoy terminado de turno. Estoy terminado. Estaba en un turno. Estaba en un turno. ¿Pero escribir esto hoy? ¿Pero? ¿Por qué? No, nada. 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 Sí, y es $250 ¿Cuánto te pagas para entrar? $5 ¿Dios? ¿Trios? 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 Ok Bueno, funciona 43 pesos per tournament Porque es $10 a month Y tienes 28 tournaments Oh Invite me a un tournament Ah, bueno, es... Es called Overworld Overworld? You have to type it to me, Mike See how, you know Nitro look? Yeah It is His... He runs it, no, like his dad not a runner Ok It's an eSports, so... Yeah, sure, Mike But do you... Did you pay this 10 euros a month? Aye, $10, yeah, I pay it Ok, and then why don't you invite me to these tournaments? Because I don't think you'd be interested in them There's like three or four a week I'll make you win, Mike Alright Alright Next time you go with me, Ike Aye Okay Well, but hey, if you lost by three points Then you came second place, right? Aye Oh, mamma mia You'd get... You'd get... You'd get put up I'm at the... 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 I'm... Ah... It's better... I'll be back... Who's that? He's first by... I'm at the pcs day with me... No, like, I... He�ston... Yes Turn on in-game chat Turn on in-game chat Yes We have... Suelo Oil aquí. All right. Él es el hijo de la mayor compañía Swedish de la compañía en Suez. All right. ¿Y él no puede hablar? ¿Y él no puede hablar en Discord? Él no puede hablar en Discord. Él es como este... El hombre de la gente. Él es solo en el PS5. Oh, ¿me? Sí. Él es muy bien para estar en Discord, ¿sabes? Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Mike? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está. Bienvenido, Mike. ¿Dónde estás? Yo te voy a meter en Discord. Me meteré el mic en Discord. ¿Dónde está? Solo me muevo en el juego, y leave tu Discord en, es mejor. ¿Qué es mejor para ti? ¡Cana! Gracias por la like, yo. Sí, pero si voy a Discord, porque él no está en Discord, es mejor en el juego. ¿Vale a dejar en el juego y leave Discord? ¿Es más fácil? Por favor, Svoile, este es mi iris friend. ¿Heisten? Sí. ¿Has? Sí. ¿Nos conocido? ¿Algo? Si te haces en Facebook, déjame un like, por favor. ¿Cómo se va para ti? No tengo mi teléfono aquí. ¡Ah, es bien! Estoy viendo Chrysler en Chromecast. ¿Sabes mi... ¿Qué se llama? Svoile es como... Eh... El... El founder de Chrysler Gaming. ¿Sabes eso? ¡Heisten! Sí, más maldito. ¡Heisten! ¡Oy! ¡Heisten! ¿Estás ahí, Mike? ¡Heisten! ¡Nos conocido! ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Istos conocido! ¿Sabes? ¿Sabes? ¿He es como... El founder de Chrysler Gaming. ¿Sabes eso? ¿Sabes? ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a su bebo! Eh, ya Got one, three We got recon, online Plotted some cash UAV entering the AO One of these guys went up I'm going down Got a cluster Can you pop the UAV? Wait, wait, wait It's on ground level Oh, yeah I'm pushing back What? What the fuck? I'm not here Lucky shit Good, I'm good One more in One level Are you going to rest? Your teammate was sent to the Gulag They'll fight for a chance to redeploy Marking small caliber out Marking armor Negative Capital Locked There should be one more underneath it I need ammo Requesting recon Yeah, he's up there Oh, he's up We have people on this health That we have to be Taking care of One hour Just to continue Leave this guy behind Because the gas is going to push us He's up there He's on my level Is he still power? Be advised UAV is being off fuel RTB for resupply Where did I go? I see him Yeah, yeah He's going to his friend I doubt one of you I doubt one of you Full team on the roof Full team All right I use under I use under I don't know I think he's fucking He's pushing He's going to go up my table He's going to go up my table No, he's out Move it He just fucking died He's got one Target is down Target is down Target is down You Oh Oh And Requesting UAV entering the AO I need to place I need to place I need to place UAV did not? Yes, please You need to place I need to place It's on the roof And No, he took the elevator Oh, the elevator Yeah He's not on the roof Not No, 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 no No, no You're crazy I'm still looking ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡B��lob! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo 내�prose! ¡Suscríbete! ¡Me 열! ¡Agota bayan back Long! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 I would push Now you better go to that house Let's go Okay Where is next? I still want to go This is a good position Many people are going to start coming up from Military road Down a salt mine by people Yes People here on me Hostile vehicles But not close Don't worry Push 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 back What are you doing up there alone? Rally on that vehicle Just chilling Just chilling Do you have the precision of the cluster or not? No Hostile vehicles Spotted There's three slots there Three? Oh shit We need to fuck them up guys Okay Troop the car Troop the car Get Frag out Did you? Fix yourself up Whoa Why are you doing this? I'm behind everyone Fucking Scott's blank Indicating waypoint Stand back for Okay 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 We're in the Gulag now I guess we got this code We got one one Just wait for your turn now Be ready Bro Bro Spoil You have to win He's coming your right Behind you Behind you Go go mid Go mid Go mid Go play Okay Good I'm getting shot Mo You hit from two Uh Oh I'm not Not sure I want to go near shelter I'm not gonna die We're fighting Now it's a ghost town Load out through What was I learned? Ya, ya, ya ya. ¿Cómo se ha ido? ¡Oh, ya no! ¡Bitra! ¡No! un poco un poco necesito 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 si tienes que hacer un plato me da AR ¿sabes? sí y me bazooka no 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 es necesito no no Voy a la derecha, a la derecha, a la derecha 100% seguro de los hombres que hubiera pensado Una vez, una vez más, un más, cerca ¿Tiene otro? ¿Dónde? ¡Tú más! ¡No me he de fuego! ¡No me he de fuego! ¡No me he de fuego! ¡Qué p*** a mi! Hay tres partes, ¿no? ¡Ten! ¡Ten! No, 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 no. No, 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 no. Ricardo, ¿qué pasó? Maloa, chérejupen, ¿har du vat här? Eh, jo, något bra. Du vat ett par vinster. Jag har gått helt okej faktiskt. Helt okej. Weapons, armor. No, 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 no. I think. Wow. What's up, Mike? Come on. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Bye. 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 La febbra del juego El progreso del juego El progreso que se va a cambiar Finalmente El terror que se muestra El problema El problema ¿Vale? ¿Es un problema Me, no Me amg Me I am also Going to do A lost good game And then i'm tired mate chris was tired you're gonna be up all night yes dude really no no we've not done that now grab some target practice while you can we're deploying soon i was still on the good luck guys it's very easy we went in dude hostile dropping into the area watch this guys place on rover mate you're going to look that was fun mike scavenge up some gear affirm that where are we going battle royale you've got gas closing in fast get to the safe zone uh i see you 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 there's one more team coming one more team coming i'm firing one more why the fuck is i supposed to do so much fucking damage to you you're in the gulag now fight to earn redeploy noo fuck you you fucking kebab bastard you fucking kebab bastard kebab absolute record nerd wheel 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! . . . . . . . . . ¡Joy, joy! ¡Joy, joy! ¡No, es bueno! ¡No hay dinero en el banco! ¡Ay, ay, ay! ¡He got this! ¡Just go do do thing, ya kebab bastard! ¡Ay, me encanta el fray! ¡No lo sé! ¡Man, me encanta! ¡Ya kebab bastard! ¿Es eso que dice? ¿Qué dice? En Irlanda? ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Ay, drop me a cash off the bowden! ¡Yok, kebab bastard! ¡Jump down! ¡Jump down! ¡Just drop me cash off! ¡Yay, ya ha pañin ha na! ¡Dude! ¡Good job! ¡Beg four! ¡Beg four beta! ¡Si, habita m&h, es easier! ¡Primary objective! ¡Sill need more man! ¡Oh, Steve! ¡Hey, we need 1100 more! i'm gonna go to this house the bank is empty some kebab bastard they landed here number has been here two helicopters oh they landed in front of me how much money do we have okay we have come with your money you kebab bastard dude you have to love that good job you kebab bastard can i have a few flights i need the ammo put the ammo oh this this is the guys who have the bounty on us fucking kebab bastard oh it's not yeah it is it is it is it is this guy is stupid yeah what he's trying to be a smart man i have to see this wait a moment i have to see this wait a fucking moment i don't think he's a cheater let's have a look at least he talks with himself well played by him though really well played i'll take you what the fuck nice es un buen jugador sí, es un buen jugador mira, mira el cielo, es un maldito este chico es bien, este chico es muy bien voy a continuar a specarlo, entonces voy a ir a la cama este chico es un buen jugador voy a ir a la cama 11 kill, 2nd circle, 3 uso de solo wow es un buen jugador, ¿eh? es un gran jugador, es un gran jugador ¿qué? ¿cuántos de vosotros? no, muchos, 5 en el momento solo 5 en el momento solo 5 en el momento ¿tienes un gran jugador? si lo que? ¿tienes un gran jugador? no, a veces sí cuando lo encuentro porque ellos cambiaron el sistema no sé cómo no, no, no no eso porque no, no no, no un lado de él, escuché no 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 yes he's like we really want him to win this guy, no he don't have any gun like, no f**k man ah dude that guy was a freaking legend he said kebab yeah kebab bastard wow 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 i was hyped look at me f**king gg f**king gg is that you finished grazer? yeah i'm finished i'm just gonna spec this game and then i'm out check this guy's out check this guy's out what time are you in tomorrow? yeah i'm gonna be online during the day what time? i don't know around 11-12 ish depends and then during the evening night also you're not doing your own nights anymore say what? you're not staying up late anymore you're not staying up late anymore no 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 not that much maximum like 12 o'clock then i'm out oh i streamed too much how are you playing with tomorrow? what? say what? how are you playing with tomorrow? same guys how you played with today today repositioning out are you just running trios again? they usually like to only do 3's but let's play a few games with you if you want to why not yeah that's good you see what time you get or not? yeah we run dinner time now let's talk about John the V moving disregard that usually don't stream the replay do you know? yeah i do okay what about job as well? you quit the job or what? no i finished i finished the season oh okay okay until next season you don't work? until yeah well i'll be working but i'm just nothing to know because i won't be the fun for you okay okay what the hell is this going over with the head on it? it's an ult here it's an ult here guy is so dead guy is so dead okay john nothing we have a bait to this guy he's dead he's dead he's dead he's dead gonna come above ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? El hombre es malo Va a matar a Bill ¿Viste el primer hombre? No, no ¿Qué es lo que hizo? No, no ¿Por qué estamos viendo estos chicos? No sé Oh, estos chicos pueden ser snipidos ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué quiero que se ve? ¿Vale? 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 oh egg spot yeah i don't use that you don't need a grease with that either those are nothing just done fed and rally point you're done with the after him ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. Nej, de mäter det här. Det här laget, nej. Nej. Nu pika är inte samma håll. Han restar ju. Han kommer döver, snabbt. Han kommer döver. Han kommer döver. Han kommer döver. Nej, det är riktigt. Nej, det är riktigt. Nej, det är riktigt. Ja, det är riktigt. Han kommer döver. Han kommer döver. Aha, okej. Ja, så, getreffade jag mig. Men, äh... Kommer inte. Ja, kommer. Bär ska, präro. Tack så, taft till den. Ja, upps, jag har tagit. Nej. ¡Ceibab! ¡Heisten! ¡Oy! ¡Heisten! ¡Tana! ¡Sí! De otra madre, voy a ir a la cama. Fue un placer jugar con ti. Fue muy divertido. Me gustó mucho. Espero que lo hiciste. ¡Eso quebab bastard! ¡Quebab bastard! i beat you i beat you man have a good night man sleep tight see you tomorrow take care take care i think i thought it was a shit i thought it was a good idea thank you really cool thank you for the like thank you I wish you all a good night 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 I'll see you tomorrow I'll see you tomorrow have the best Buss 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 Buss